Bueno, les paso un tip de un snack muy rápido, saludable y delicioso. A mis hijas les encanta, es de que, mamá, por favor, hay que hacer kale. Bueno, la receta es kale. Yo lo compro normalmente ya lavado, entonces lo único que haces es cortarlo como en pedacitos, así con la mano, para quitar estos palitos que son más gruesos que estos. Bueno, ya tenemos el kale partidito. Ok, ahí les va mi receta. Un poquito de aceite de oliva. Ok, que así como para que quede rica. Pimienta. Sal. Lo que más les gusta a mis hijas. El tajín. Este sí yo le pongo un buen de tajín. Y por supuesto, limón. Yo soy amante del limón. A todos mis snacks les pongo limón. Si no tiene limón, no es snack, no lo quiero. Entonces ahí está, un limoncito bien exprimido. Por supuesto, si preparan más kale al mismo tiempo, le ponen dos o tres limones, ¿no? Dependiendo el juguito o lo que sea. Normalmente yo voy a cortar, después del limón le vuelvo a poner más tajín. Está facilísimo y rápido. Airfryer. Ponen la kale que acaban de preparar. Así, que quede llenito el platito. 375 grados Fahrenheit. Y de tiempo le pongo, le pongo normalmente ocho minutos. Claro, pero esperamos ocho minutos. Vemos cómo sale. Si vemos que todavía no está crispy, le ponen dos minutitos más. Vale, entonces así de fácil. Ocho minutos, tal vez a veces, según la cantidad, le tienen que poner dos minutitos más. Y ya van a ver qué rico queda. Delicioso. Sí quedó en ocho minutos porque no era tanto. No puse tanto kale. Entonces quedó, pero mira, en su esplendor. ¿Ven cómo se ve? Y se escucha crunchy. Ya lo sacan con mucho cuidado. Queda caliente, pero lo puedes tocar perfecto. Lo que sí no toquen es dentro del airfryer porque ahí sí entonces nos vamos a lastimar. Pero aquí está el kale, delicioso, nutritivo, sin grasa, con el sabor delicioso que nos encantan los mexicanos. El picocito. Pero cada vez me he tomado más, me he encontrado más gente en Miami que le gusta lo picante. Así que no solo a los mexicanos nos gusta, ¿eh? Ya yo voy esparciendo mi amor por el picante por todos lados. Pero vean. ¿Ven de cuenta que se están comiendo unas papitas fritas? Pero sin estar fritas y no son papas. O sea, vean, son las hojitas de leeditas del kale. Mis hijas el otro día se pusieron a vender bolsitas. Mamá, ¿me haces kale? Claro, ya se ven, ya estaban la receta y a solitas se ponen a prepararlo. Y se salieron a la calle a vender bolsitas de kale. Claro, la gente le decía, ¿cómo quedó? Bueno, después de este video creo que ya va a ser más fácil que ya se salgan. Anda que hay que vender el kale porque está delicioso. Se lo recomiendo que se los den a probar a sus hijos porque es un snack muy nutritivo y riquísimo.